Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Abrimos hoy las puertas del Colegio Invisible desde un sitio que os aseguro que, como diría un reconocido torero, nos hace estar muy a gustito. Estamos en el Círculo Mercantil de Sevilla, acompañados de, madre mía, un montonazo de invisibles a los que ahora mismo damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír como las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela. Pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Una casa es un cobijo. Un cuerpo con el que cubrimos nuestro ser. Del mismo modo que nuestros cuerpos envejecen, envejecen nuestras casas. Del mismo modo que nuestros cuerpos, las casas también contraen enfermedades. Y la locura. Si en su interior viven personas que han perdido el juicio, no se impregnan de esa locura sus habitaciones, sus paredes, sus pasillos, su propia estructura. No tenemos todos la sensación de que a veces la locura nos tiende sus brazos. No nos referimos a eso cuando decimos que una casa es inquietante y está plagada de espíritus. Decimos que es una casa encantada. Pero lo que realmente queremos decir es que ha perdido el juicio. Rose Red, de Stephen King. La verdad es que es una auténtica pasada esta anatomía de una casa encantada. Laura, tú con la bótica que eres te habrá molado un montón, ¿no? Bueno, a mí ya sabes que Stephen King es mi autor preferido y Red Rose es una de las, yo creo, sobre todo la descripción esta de una casa encantada. Es flipante. Oye, cuando hablamos de casa encantada parece que, no por muchas veces dicho, yo creo que sí es necesario aclarar siempre que no es lo mismo dentro del argot paranormal, ¿no? De la ciencia parapsicológica no es lo mismo un poltergeist que una casa encantada, ¿no? Bueno, porque un poltergeist puede provocarlo algo externo a la casa. Es decir, el poltergeist puede ser ocasionado incluso por una persona que en un estado alterado de conciencia o un estado de estrés pueda provocar efectos físicos. El poltergeist, la palabra significa, al fin y a cabo, duende, travieso. Y además el poltergeist normalmente se escenifica con muchos movimientos de objetos y mucho efecto físico. Una casa encantada no necesariamente implica eso. Una casa encantada es la casa, el foco, es decir, bien sea por un ente, por una impregnación o por algo que habita en su entorno, no es provocado por una persona y no necesariamente tiene que manifestarse con efectos físicos notorios. Puede haber otro tipo de interacciones. A mí lo que me flipa siempre es lo claro que tiene es que cuando hablamos de una casa encantada o un poltergeist hay una interacción de algo inteligente que es externo al ser humano y que está ahí. Es que me alucina. Le llamemos fantasma, espíritu o lo que sea. O fantasma o espíritu o me da igual, o extraterrestre porque al fin y al cabo no tenemos tampoco la realidad o la conciencia de qué es eso que se manifiesta. Pero evidentemente hay algo y hay algo que además actúa por sí solo y que es capaz de contestar en muchos casos de forma inteligente. Hay algo que yo entiendo que además dentro de lo que es la casuística que es muy amplia, como diría Jesús, hay mucha literatura escrita al respecto, parece, da la sensación de que hay unos parámetros que son comunes. Jesús, pero si tuviéramos que ir a ese decálogo del investigador que primero busca explicaciones físicas, porque hay que decir que cuando uno va no a investigar, porque siempre defendemos que realmente la investigación paranormal, más allá del laboratorio, como pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de la Universidad de Edimburgo, también la Universidad de UCLA en California, más allá de eso estamos hablando de experimentación, no estamos hablando de investigación. Pero si hablásemos de un decálogo que tiene que seguir todo buen investigador, ¿cuál sería? Bueno, la palabra, como bien decías, investigador o investigación quizá quede un pelín grande porque en ocasiones, por desgracia, no contamos con los medios o el apoyo adecuado para abordar realmente una investigación en condiciones que nos pueda dar claves de qué sucede en esa casa. Pero quizá sí que, recomendando algunos tips que dirían los modernos, ya sabéis que yo soy un poco bien joven, para el periodista, para el curioso, para el divulgador que de repente incluso le llega un testimonio de que algo extraño está pasando en una casa, podríamos comentar varias cuestiones. Y yo creo que conforme vayamos comentando historias, casos, viendo fenómenos que pueden producirse en el hogar, iremos desarrollando quizá algunos de estos puntos. En primer lugar, para el periodista, digamos, para el interesado, es interesante contrastar muy bien la versión del testimonio del que está sufriendo o que está experimentando esta clase de fenómenos en casa. Fijaos qué terrorífico, ¿no? Al final, en este corte que hemos escuchado, todos deberíamos sentirnos seguros, protegidos, a gusto en nuestra casa. Cuando algo de esto empieza a suceder entre esas cuatro paredes que denominamos hogar, nos trastoca lo más íntimo. Pero bueno, quizá, pues eso, contrastar, entrevistar, encuestar en diferentes ocasiones a las personas que cuentan esos fenómenos para ver si encontramos algún tipo de contradicción en el relato, no con tal de buscar la trampa y el cartón, sino sobre todo de ir quitándole capas a la cebolla. Hay un concepto que llevo yo muchos programas queriendo sacar aquí en el Colegio Invisible y que creo que todo vais a entender. Es el concepto de sobreinterpretación paranormal. Has visto qué palabra, ¿no? Bueno. Esto tiene que ver, precisamente, con que cuando uno ya se encuentra en una situación de estrés porque está siendo sometido a fenómenos que a priori se le escapan o no es capaz de comprender en su propio hogar, va añadiendo a la fenomenología paranormal fenómenos que a priori pueden tener una explicación clara y racional. Esto es decir, seguramente en esencia nos podamos encontrar algo extraño. Pero voy a poner un ejemplo, como digo, y vamos a ir sacando varios. Yo recuerdo uno de tantos casos, el tema de las casas encantadas y los poltergeists, quizá el que a mí más me ha interesado dentro de toda esta fenomenología. Y de todas las entrevistas que pude realizar, recuerdo, por poner dos ejemplos claros de esto que denomino sobreinterpretación paranormal, recuerdo, por ejemplo, que recién fallecido, lo que podríamos denominar el padre de familia que contaban que pasaban determinados fenómenos en su hogar, él era fumador constante, fumaba mucho. Y recuerdo que uno de los fenómenos que me contaban en ese lugar era que constantemente, o de forma puntual, les llegaba olor a humo, a tabaco. Nadie más en esa familia. En esa familia ellos vivían en una casa de dos pisos, ellos arriba, otra familia de vecinos abajo. Entre los miembros del núcleo familiar nadie más fumaba. Y sin embargo, a mí me contaban como fenómeno extraño, como fenómeno paranormal, que de vez en cuando les llegaba cierto olor a tabaco. Claro, yo sí que pude comprobar que los vecinos del piso de abajo, en el patio comunicante, sí fumaban. ¿Es esto un fenómeno extraño? O lo consideraremos más bien que dentro de toda esta fenomenología, pues ya lo incluyeron. Y uno quizá todavía mucho más claro. Estaban pasando un pequeño apuro económico dentro de todos estos fenómenos. Luego, si queréis, os cuento cuáles son los más interesantes de esta fenomenología. Pero de todos los fenómenos que a mí me contaban, por ejemplo, estaban en un momento determinado, estaban pasando un pequeño apuro económico y estaban pendientes de recibir una pequeña prestación por uno de los miembros de la familia. Y en un momento determinado tenían que pagar una serie de facturas. Ya habían solicitado esta ayuda, habían pasado un par de semanas. Y ellos ya como que pedían un poco a esa persona que había fallecido y que ellos interpretaban que estaba en el hogar que les echase una mano y que por favor intercediera, ¿no? Porque necesitaban ya ese dinero. Y de repente en esos días le ingresan el dinero. A mí me lo contaron como algo más dentro de la fenomenología paranormal. O por ejemplo, el típico ruido que escuchamos en la ventana y que es un repiqueteo que no tiene más allá. Con esto, como vemos, es lo que tiene que ver precisamente con que cuando ya estamos en un ambiente o en un grado de sugestionabilidad alto dentro de esos fenómenos que se nos escapan, empezamos a sumar fenómenos que a priori no deberían ser interpretados como paranormales. Y muy rápidamente, quizá importante, luego iremos desarrollando más. Ahora a día de hoy ya no se hace tanto porque normalmente esta clase de fenómenos se afrontan de forma individual o en grupos más o menos reducidos. Pero hay algo que siempre se ha comentado en estas materias y es lo del grupo multidisciplinar. Es decir, que no solo nos acompañe o que no solo vayamos nosotros como periodistas o interesados, sino que de cara a investigar una casa, una supuesta casa encantada, como bien decía el audio, las casas respiran, las casas envejecen, las casas tienen sonidos particulares. Bueno, pues es interesante, aunque sea ambicioso, por eso decía lo de la falta de medios, que realmente acudiésemos, por ejemplo, a un arquitecto que nos pueda hablar del estado en un momento determinado de la casa, de las tuberías, de la contracción, de determinados ruidos que puede provocar un hogar y que a nosotros, por desconocimiento, se nos escapan. Si nos ponemos ya increíbles y estupendos, hay incluso, de hecho tú citabas la Universidad de Edimburgo con un representante como Richard Weisman, que llegaron a llevar geólogos, ya no para analizar la estructura de la casa, sino para analizar precisamente un poco el subsuelo y la propia geología de la zona en la que estaba situada o sobre la que se había construido esa casa encantada. Y hay otro concepto, lo dejo en el aire y lo vamos desarrollando, si queréis, a continuación, que sería el de la calidad de los fenómenos o supuestos fenómenos paranormales que los testigos nos pueden relatar en un momento determinado. Rápidamente, a mí me hablaban, por ejemplo, de que se había caído un pequeño estante, una pequeña balda de la cocina en una de estas historias, y lo dejo, insisto, en el aire, nunca mejor dicho. Esto como tal, este fenómeno, bueno, puede ser extraño, pero como tal no desafía las leyes de la física, es decir, probablemente encontremos una explicación racional a por qué esa balda se ha podido caer en un momento dado en ese ambiente de su gestionabilidad más sencilla que pensar que se está manifestando, en ese caso en concreto, algún tipo de ente o fuerza sobrenatural. Pero después, como vamos a comentar muchas historias, vamos apuntando y comentando algunos de estos tips. Es curioso, además, que la tecnología lo que sí ha permitido, en el caso de la persona que citabas, Richard Weisman, es, por ejemplo, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, en Edimburgo, que como bien sabéis, es una de las ciudades, dicen, que más encantadas del planeta, bueno, pues concretamente los clothes, en los callejones, él ha colocado cámaras que estaban las 24 horas del día monitorizando quién entraba, quién dejaba de entrar, porque eran lugares donde se decía que efectivamente se producían fenómenos extraños. Y este señor, que tiene ganada, además, una fama de escéptico positivo, ¿no? Es decir, es una persona que investiga y que va descartando, que es lo que yo creo que siempre hay que hacer. Bueno, se ha encontrado con situaciones en las que descartar ya era más complicado. Bueno, sí que, por ejemplo, yo este experimento en concreto no lo controlo ahora mismo al detalle, podemos buscar información, pero sí que, en otro lugar, en un castillo, que tampoco recuerdo cuál es exactamente, ahora busco el dato y lo damos, en un castillo en el que referían diferentes fenómenos paranormales, hizo algo parecido, poner cámaras y efectivamente sí que se dio cuenta de que aparentemente en las zonas que comúnmente se habían descrito fenómenos paranormales, personas que a priori no sabían que en esas zonas concretas del castillo pasaban cosas, fueron describiendo como mínimo determinadas sensaciones que sí que parecían encajar con esa fenomenología que rodeaba determinadas salas. Lo que es evidente es que la tecnología ha permitido que, en muchos casos, fenómenos que se daban por ciertos, finalmente se descubriese que había una explicación. Bueno, todos los fenómenos, como dice Jesús, son inexplicados, no inexplicables. En algún momento encontraremos la explicación. Y muchos de los que se daban por ciertos, finalmente la tecnología permitió que se descubriese que, detrás de los mismos, había una explicación física y, por lo tanto, racional. Pero también es cierto, Josep, que la aplicación de estas tecnologías lo que ha hecho en algunos casos es dar todavía más interrogantes porque se han producido situaciones, bueno, pues complicadas, ¿no? Sí, porque hay que decir que la ciencia nunca se ha interesado por las casas encantadas. La ciencia ni siquiera ha tomado partido, ni en favor ni en contra, porque ni siquiera se ha aproximado. Ha sido, fundamentalmente, la parapsicología, que bien es cierto, en sus primeros años tenía un interés, vamos a decirlo, casi personal. Estoy diciendo científicos que, en el siglo XIX, se aproximaron a las sesiones espiritistas, a los salones de la burguesía, donde, precisamente, el tema de las casas encantadas asume un auge extraordinario, en ese siglo XIX. Y es muy curioso, porque antes, es que no había casas encantadas, claro que las había, pero no se llamaban casas encantadas. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban casas embrujadas. O casas de duende, aquí en España, a comienzos del siglo XX. Y esto, fíjate que le cambia el origen al fenómeno, porque es la bruja, es el hechizo, es algo que ha afectado al piso, no es el espíritu que mora. Es a partir de que los médiums internan, precisamente, en el mundo de lo paranormal, la mayoría, todo hay que decirlo, prestidigitadores, que buscaban una alternativa al paro en aquel momento, muchos de los cuales eran simples magos o prestidigitadores, a pesar de que, como en algún otro programa hemos referido, hay auténticos médiums que dieron qué pensar y que sorprendieron, precisamente, a científicos de talla de premio Nobel. Pero antes eran casas encantadas, pasan a ser casas, perdón, casas embrujadas, pasan a ser casas encantadas, pero en las dos derivadas se ha dejado a la ciencia. La parapsicología presumía de querer ser una ciencia, y por lo tanto aplica el método científico a la investigación. Y los aparatos que han llegado a día de hoy no son científicos, son aparatos de experimentación, no son aparatos de investigación. Te estoy mirando a ti. Fede Padial, amigo, ¿tú crees que vamos a continuar en la segunda hora, extendiéndonos con lo que más nos gusta en el Colegio Invisible, que son los casos, ¿no? Porque detrás de cada caso hay testimonio, un testimonio o varios testimonios. Y nosotros defendemos, dentro de lo que es la honestidad del testimonio, que el testigo, en el 100% de los casos, dice la verdad. No estoy hablando de ese testigo que quiere salir en la tele o que quiere salir en la radio, sino esa persona que te busca como si fueras ese último clavo al que aferrarse, precisamente porque a su alrededor, cada vez que cuenta su experiencia, la gente se ríe. Ese testigo que nosotros somos conscientes de que cuenta la verdad. Ahora bien, lo que nos gustaría saber es qué hay detrás de esa verdad que cuenta. ¿Tú en alguna ocasión te has encontrado con, dentro de los casos que has investigado, te has encontrado con ese caso que digas, es que no flojea por ningún lado? Claro. Bueno, en las casas encantadas el problema es que hay muchas casas desencantadas también. Sí. Cuidado, cuidado. Pero, claro, la que nos interesa son las encantadas, ¿no? Sí. Yo así aquí quiero dar mi... Yo tengo, sabéis que tengo mi propio... Después de tanto buscar casas, ¿no? Y lugares, ¿no? Yo defiendo más que más que casa encantada, hay casas en lugares encantados. O sea, es más importante el lugar que la propia ubicación, ¿no? De lo que es la casa en sí. Yo creo que sí. Yo creo que la construcción está en el sitio encantado. Más que la casa encantada. Pero casos, claro que hay. Tenemos casos abiertos en los que no tienes explicación. El problema está en lo de siempre, el muro, ¿no? ¿A dónde llegas, no? O sea, llegas... Efectivamente, en la casa se producen fenómenos. Pero, ¿qué hacemos con esos fenómenos? ¿Los coleccionamos? ¿Coleccionamos las psicofonías? Hay otros casos, que sí es verdad, en casas, ¿no? Que... Bueno, y tenemos... Todos conocemos, ¿no? Hay personas, sobre todo, ahí entra mucho a la mediunidad. De personas que te averiguan el porqué de ese problema en esa casa, ¿no? Que normalmente viene derivado por un miembro de la familia. Cuidado. Cuidado, normalmente viene derivado por un miembro de la familia. Y ahí sí, pero ahí entran otros factores. Pero lo que es el enclave encantado, yo creo que es el lugar más. Entonces, ¿tú no crees que haya infestación? ¿No crees que se produzca...? Sí lo cree, sí lo cree o no lo cree, pero nos lo va a contar en la segunda hora. Porque estamos a punto de llegar ya al final de esta primera media hora. Simplemente en titular para dejar la cuestión bien arriba. ¿Qué pasaba en una línea? ¿Qué pasaba en ese castillo en el que estuviste? Ese castillo había lo que podíamos denominar seres sombras. Ahora vamos a ir a ello, en la segunda hora. Esto parece que da mucho miedo, pero mucho más miedo da a lo que vais a escuchar a partir de los próximos minutos. Que son los servicios informativos de Onda Cero Radio. Porque en la actualidad sí que da realmente mucho miedo. Así que nada, que volvemos en unos minutos. Estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos. Y con un buen puñado de amigos. Estamos en el Colegio Invisible. Si te acabas de incorporar en este momento, tienes que saber que estamos en Sevilla, en el círculo mercantil, en un marco absolutamente extraordinario, acompañados de mucha gente. De mucha gente a la que de nuevo damos la bienvenida. Muchas gracias. Laura, que al comienzo del programa lanzábamos esa anatomía de una casa encantada, de Rose Red, de Stephen King, que es una auténtica maravilla. Si tenéis la oportunidad, pues ahí seguramente en muchas plataformas estará. Y ahí se habla precisamente de lo que ocurre cuando una casa pierde la cordura. Pero, ¿realmente es la casa la que pierde la cordura o somos nosotros? Claro, hay muchas hipótesis y muchas alternativas. Puede ser la casa, puede ser, como decía nuestro querido amigo Fede Padial, la ubicación, puede ser una persona. Es decir, ahí está quizás el kit de la cuestión, ¿no? Que el que vaya a investigar realmente sea muy prudente y sepa, pues, desgranar dónde está el origen del problema. Oye, antes le he preguntado a Josep cuál era ese caso que a él le había marcado de alguna forma. Si no te lo he preguntado, no te preocupes. No, no te lo he preguntado. Pues te lo preguntaré. No te preocupes, ha sido a Fede. Pero, y tampoco nos lo ha contado, no nos lo va a contar después. Estoy haciendo aquí una conexión de spoiler muy interesante. Pero, ¿cuál es ese caso que a ti especialmente te ha llamado la atención por lo duro, por lo argumentado, por lo extraño? Mira, más que hablarte de un caso, te voy a hablar de algunos casos curiosos que me han llamado la atención, no experimentados por mí, pero sí por especiales y distintos, ¿no? Por ejemplo, el caso de un estudiante de Wellington, un hombre que estudiaba Derecho en Brasil, y este señor dejó absolutamente sus estudios, dejó todo cuando era la pasión de su vida por un fantasma, precisamente. Porque fue a un juicio acompañando a su profesora en sus prácticas. Bueno, dejaron libre al enjuiciado porque dijeron que no era culpable y la víctima del asesinato decidió manifestarse a este señor, que por lo visto era sensitivo, y no le dejó vivir más en toda su vida. Dejó la carrera de Derecho, se aisló del mundo, bueno, imagínate el drama, o sea, que te pase algo así, claro. No, yo no me lo quiero imaginar, vamos. Pero casos como estos, hay otros, por ejemplo, otro que me me da mucho la atención, es el único juicio en el mundo donde se ha aceptado el testimonio de un tema de fantasmas. Un juicio curioso. Hablamos de 1897, o sea, hace ya tiempo, en Virginia Occidental, y hablamos de Elba Sue. Esta mujer era la esposa del herrero local, de Edward Sue, y fue encontrada muerta por un vecino. El caso es que, bueno, se fue descubierta a los pies de la escalera, muerta y tal, y cuando se está investigando el caso, pues resulta que Elba nunca fue detenidamente examinada. ¿Qué pasa? Pues que empiezan a haber manifestaciones del fantasma de Elba, quejándose de que, han dicho en el juicio que ella era una muerte accidental o natural, ella no está de acuerdo con ese juicio, empieza a manifestarse hasta el punto de que el abogado nuevamente se ve la obligación de reabrir el caso. Reabren el caso, se dan cuenta de que no se había realizado una autopsia, como Dios manda del juicio, del juicio perdón del cadáver, y se dan cuenta que el culpable es el marido, que durante mucho tiempo estuvo intentando evitar que hiciera la autopsia, que le viera en el cuello y murió por aplastamiento en el cuello. Pues nuevamente es el fantasma el que, manifestándose sobre todo a su madre, consigue que reabran el caso y aceptan el testimonio en el juicio, o sea, que también es inaudito, o sea, yo no me imagino a un juez aceptando un testimonio en el fantasma. No, es complicado, pero bueno, en Andalucía, muy cerca de aquí, en Sevilla, hubo un caso de un señor que se presentó ante un juzgado porque le había agredido un ovni. Bueno, pero hay que decir que no es lo habitual. Por abrir un poco la mesa, os voy a lanzar una pregunta, porque creo que además, Fede, en la primera media hora has dado en una clave que es fundamental. Realmente cuando hablamos de este tipo de fenómenos, ¿vosotros qué pensáis? ¿Tienen que ver con el lugar? ¿Tienen que ver con la casa? ¿Tienen que ver con quien habita en el interior de estos lugares? ¿O tiene que ver con todo? ¿Qué pensáis? Depende, está en función de, en este caso, del caso que nos encontremos y que haya originado una fenomenología en particular. Fede antes lo decía, te puedes encontrar que hay un lugar que está encantado, se ha edificado y tiene esa reminiscencia, ese vestigio, con lo cual eso es una causa. También te puedes encontrar que sea una persona, como antes lo explicaba Laura, que origine el fenómeno. Bueno, ya estaríamos ante un poltergeist, pero muchas veces, y coincido con Jesús, el desconocimiento hace que se confundan lo que son los fenómenos en sí. Y luego también te puede llegar algo, algún tipo de objeto, algo que haga que a partir de ese momento ocurran hechos extraños, acordados de la muñeca Anabel. Los objetos, como digo yo, los carga el demonio. O sea, yo siempre he dicho, y luego, claro, los anticuarios en vez de no odiar. Oye, no los puede cargar otra persona, porque siempre tiene que ser el demonio. A ver, yo siempre digo que los anticuarios me van a odiar, pero claro, tú compras una cosa en un anticuario, y a menos que seas sensitivo, no tienes ni idea de lo que te estás llevando a casa. Y a veces los objetos antiguos, pues, van acompañados, no van solos. A ver, Jesús, ¿qué le pasa al micrófono? No, estaba diciendo para colocarlo un poquito más hacia el... Ah, vale, vale. Pues nada, hombre, con confianza tiras de él y ya está. Ya está, ya está. Bueno, ¿qué se anima a seguir opinando? Déjame a mí también contar alguna historia al respecto, porque yo que siempre he dicho que soy muy creyente en todas las cosas del misterio, creo también en que hay casas encantadas, pero, sin embargo, no tengo claro qué es lo que origina el fenómeno. Y desde hace mucho tiempo yo tengo una disyuntiva entre el mundo de los espíritus y el mundo de la parapsicología, que uno aboga fundamentalmente porque es el individuo foco, es decir, hay una persona que generalmente suele ser un joven adolescente o un octogenario, si estamos en esa horquilla tan abierta, que por conflictos psicológicos, hormonales... ¿Tiene que ver con las hormonas? Sí, sí, puede tener, puede. A veces es una personalidad más complicada, porque incluso puede haber una patología de base que encierra ese tipo de fenómenos. Y a veces la propia sugestión, que es una palabra que a mí me parece clave, actúa de detonante en personas que sin ser foco ni ser nada, la propia sugestión les lleva a generar patrones en la fenomenología, que a lo mejor no está en fenomenología. A lo mejor se te ha derramado, qué sé yo, la papilla del crío, has visto que se movía la cortina y estableces esa conexión entre la cortina, la papilla del niño y el no sé qué, y crees que ha sido un fenomenología. Y tu propia creencia, entiendo también, ¿no? Naturalmente. A veces no es la del testigo, fíjate. Y ahí tenemos que hacer una reflexión profunda, porque hay investigadores, pseudo-investigadores y pseudos a secas. Y los pseudos a secas, que suelen ser los que secan la cartera a quienes van a lavar la casa, son los que generan el fenómeno. Yo he encontrado a puñados de personas que dicen, ven a mi casa. Hace muy poquito, Laura, yo estuvimos en una de ellas. Y no había nada. Pero esa mujer creía que allí había pasado de todo. Llegamos a la conclusión de que ella misma provocaba esa creencia por cosas que le estaban... Pero había sido inducida, en este caso, por personas que le habían dicho, oye, ocurre algo. Entonces, el factor sugestión es primordial. Pero ojo, no porque la persona esté engañada, sino porque establece, digamos, la conexión, el patrón que te hace hilvanar cosas que podrían ser explicables y que las transforma en inexplicables. Otro detonante muy clásico, las obras. Tú estás en una casa que no pasa nada, de repente haces sobras y al remover la estructura de la casa, de repente se desata ahí todos los infiernos. Bueno, yo creo que lo que tenemos que sacar como conclusión, ahora me gustaría saber qué opinas tú, Fede, pero lo que tenemos que sacar como conclusión, y es una importante conclusión, no porque la diga yo, sino porque hay que tener mucho cuidado. Según estabas comentando, Josep, me ha venido a la cabeza el caso Vallecas, que es el más conocido de la historia de la parapsicología, de fenómenos poltergeist en España. Hay que decir que, independientemente de que en ese lugar ocurriesen cosas, que da la sensación de que quedaron reflejadas en un documento policial por parte de los agentes que fueron a este lugar, alertados por una familia que estaba durmiendo en un salón a consecuencia de los fenómenos extraños que se producían en este lugar y que muchos atribuían a la chica, a una de las hijas de la familia que había muerto, en unas circunstancias un poco extrañas, meses atrás. Hay que decir que a este lugar, en cuanto se empezó a saber que allí ocurrían cosas, acudió una caterva de estafadores, de vendehumos, de sinvergüenzas, que lo que hicieron, aparte de vaciar los bolsillos ya de por sí un poquitín vacíos de esta humilde familia, también les metieron unos pájaros en la cabeza que lo que hicieron fue contribuir a que esa gente acabara peor. Hay que tener mucho cuidado con esta gente, mucho cuidado. Por eso he querido poner esas tres categorías. Investigadores, pseudo-investigadores y pseudos. Hay tal cantidad de fenómenos que vamos a calificar como fantasma cuando es tan grande el catálogo, es como lo de las luces en el cielo. Unos niños, oiga, perdone, pueden ser tantas cosas diferentes, que sean extrañas, inexplicables, o no explicadas, como nos gusta decir, pero del fantasma que nos gusta es un problema, ¿no? Y sobre todo en las casas encantadas. Yo he ido a casas que me han llevado, a mí las casas particulares cada vez me gustan menos. Porque me parece una responsabilidad muy grande por parte de la persona que va, ¿no? Me parece muchas veces que no soy nadie, ¿no? Para diagnosticar lo que allí ocurre, sobre todo cuando tienen problemas, ¿no? Porque muchas veces casas en las que te encuentras un señor o una señora que lo que quiere es que tú le certifiques el fantasma. Claro. Y no va a parar hasta encontrar a alguien que le diga si usted tiene un fantasma o dos o tres. Ese es un punto importante. Además, fíjate, porque se retroalimentan, porque incluso cuando los periodistas, los divulgadores, o cuando ellos mismos buscan información, ya van incorporando palabras de estos raros que nos gustan aquí en el colegio y van aumentando la fenomenología cuando a priori no tenían ni idea. Claro, ¿no? O sea, lo típico cuando vas a una casa encantada, te han llamado porque, mire usted, es que en mi casa hay un fantasma, ¿no? Que es muy típico, ¿no? De hecho, seguramente, hoy alguno de nosotros nos vendrá y nos cogerá del brazo y nos dirá, mire usted, yo es que en mi casa tengo un fantasma. A ver si alguien quería vendía, no va a venir. Y además estoy diciendo, es que vino fulanito y me dijo que... Claro, claro, ¿no? Bueno, yo muchas veces cuando... Yo ya digo que a mí cada vez me gusta ver, y sobre todo cuando te encuentras el niño y te encuentras estas cosas, porque me parece una responsabilidad muy grande. Lo es, lo es. Y a mí me parece que yo no soy nadie, ¿no? Para diagnosticar aquello, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Y yo siempre cuando... Antes iba mucho, ¿eh? Y cuando iba lo primero que... Que me entraba a la casa, lo primero que me iba para la biblioteca y para el botiquín. ¿Para el botiquín? Para el botiquín. A ver qué tomaban esas cosas. Claro, claro, claro. Pero es que esto, no, perdona, perdona. No es ningún chiste. Pero que no es ninguna broma, ¿eh? Esto, Jesús, es lo que nos pasó a mí y a Josep, la persona que nos avisó después de hablar con ella, lo primero que le dijimos, ¿está usted medicándose para algo? Sí, estoy con una depresión y estoy tomando... Claro, cuando te dice eso, dices, a ver, para un momento el carro, porque ella misma puede ser que bajo esa medicación, a saber. O sea, claro, eso hay que ir con mucho cuidado. Y luego la biblioteca, ¿no? Porque, claro, te encuentras al típico señor que tiene allí, pues, 200 más allá, 40 libros... ¿Qué ocurre? Que te van a dar... No, no, vamos a ver. Ha sido muy elegante al no decir 200 años cero. Ha sido muy elegante. Claro, claro. Muy elegante. Vamos a ver. No, pero digo más allá porque es una revista muy antigua. Que va más allá. Va más allá. Muy antigua. Entonces, eso es gente que lleva mucho tiempo leyendo esas cosas. Sí, ¿no? Cuidado. Entonces, el problema, que te van a dar datos muy técnicos que te van a confundir. Porque dice, ojo, parece el testimonio, es muy claro, además me está dando unos datos, ¿no? Que se repiten, ¿no? Y tal y cual. Pero, claro, es porque ya los tiene aprendido. Y vuelve a insistir, sobre todo el que quiere que le certifique el fantasma. Y esa persona no para hasta que tú le muestres un fantasma. O dos, o tres. Se lo certifique. ¿Se lo certifiques o se lo quites? Bueno, si se lo quites. No, 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 no quiere que se lo quites. Bueno, hay de todo. Eso no quiere que se lo quites. Los hay, ¿eh? Hay quien quiere que ve en ti la persona que le va a salvar. Ah, bueno, bueno, bueno. Ese es otro tema. Ese es la persona que tiene un problema y quiere que tú le quites el fantasma. Claro. Yo recuerdo una casa que fuimos, aquí en dos hermanas. Y bueno, pues la señora decía que tiene un fantasma arriba. La gente durmiendo en el... Era un duple. Bueno, pues la familia durmiendo en la planta de abajo. Queda en un fantasma arriba, mire usted. Claro, yo de verdad que yo allí no encontraba ningún fantasma. La verdad, ¿no? No le veía... Pero la señora estaba... Por fuerza tenía un fantasma, ¿no? Y le decía, bueno, y ya acabé. Además la señora, pasándolo muy mal, aquello, ¿no? Y ya acabé, porque hay que decir que había un grupo con los típicos aparatitos estos que hay ahora que son programas y tal, ¿no? El señor había escuchado el fantasma perfectamente, ¿no? Una niña. Hay una niña que me ha hablado de una niña, ¿no? Bueno. La cosa es que yo al final ya... Bueno, ¿y qué hago con esta señora, no? Porque yo mismo... Esto es como un fontanero cuando va. Oye, claro, lo que hay que quitar es la fuga de agua, ¿no? Claro. Oye, encontrar dónde está la fuga de agua y quitarla, ¿no? Y claro, yo recuerdo que ya al final con esta señora... Y digo, ¿qué hago con esta señora? Porque de verdad me daba apuro, ¿no? Esa... Y yo al final le digo, bueno, pero señora, el fantasma, ¿a usted le da miedo? No, mire usted, pero ¿qué está el fantasma? Bueno, digo, ¿pero le hace algo? Digo, no. No, pero yo escucho ruido y eso el fantasma y es que, mamá, me lo escuché por el aparato que trajo el hombre. Digo, mire usted, digo, mire usted, yo le voy a decir una cosa. Digo, esto es como... Digo, ¿usted escucha a su vecino también? Sí, sí. Digo, esto es lo mismo. Digo, ¿usted? ¿Este fantasma iba aquí? Bueno, no reí, no crees, se lo solucioné, ¿eh? Se lo solucioné. Digo, mire usted, digo, esto es el fantasma y va ahí, pero si a usted no le molesta, ¿a usted qué mal le da? Y se me quedó mirándole alguna señal y dice, uy, pues es verdad, hijo. Y claro. Ustedes lo tranquilos, usted lo ha dicho, ¿eh? Que no reímos, que no reímos, pero aquella señora a partir de entonces volvió a dormir en su habitación y en su dormitorio, que estaban durmiendo en colchones. O sea, algo lantesco, ¿no? Fíjate que yo de verdad que en esa casa personalmente yo no veía que hubiera ningún fenómeno raro ni nada, ¿no? Pero a esa señora se la había, y aparte estaba inducida también por alguien que había ido y le había contado y le había enseñado el fantasma de mentiriquilla, ¿no? Como suelo decir, ¿no? El falso fantasma, ¿no? El fantasma de Scooby-Doo, ¿eh? El fantasma de Scooby-Doo, ¿no? Realmente en una casa, como he dicho, desencantada, ¿no? Pero oye, pero es una manera de solucionar a esa persona. Y al final se quedó tan tranquila, ¿no? Y fíjate qué simpleza, ¿no? Muchas veces por el fantasma pues lo creamos nosotros. Claro, efectivamente. Jesús, ¿tú querías comentar? Quería comentar a ver si soy capaz de concretarlo muy breve, porque un punto clave es justo lo que estaba comentando Fede, el que quiere que le certifiques un fantasma. Pero claro, es que esto tiene más trascendencia de lo que a priori parece. Vuelvo al caso con el que al principio exponía algunos ejemplos, porque claro, hay que situarse en una familia que acaba de perder a una de las partes fundamentales, no sólo al marido de la testigo que a mí me contaba la historia, sino que era padre y abuelo. Es decir, se pierde una persona querida a la que se echa de menos y a la que obviamente cuando la presencia fantasmal no es negativa, sino que además tiene la sensación de que es protectora, de que te ayuda, de que te da fuerzas, a pesar de que ya no esté en el plano terrenal con nosotros, pues a lo mejor esa presencia fantasmal no es tan desagradable y sirve un poco como clavo ardiendo para seguir precisamente, bueno, pues unido de alguna forma a esa persona tan especial y a la que tanto se quería en la familia. Ese caso yo le dediqué cerca de un año, un año y medio, investigando, encuestando a los testigos varias veces, contrastando dentro de mis limitadas posibilidades en aquel momento los fenómenos que me comentaban con posibles explicaciones ambientales. Recuerdo que, por ejemplo, me hablaban de unos ruidos muy estridentes que habían tenido lugar en una fecha muy concreta, que era precisamente la del velatorio del recién fallecido padre. ¿Qué pasa? Esa casa, en esa fecha, estaba en una zona muy cercana a un festival de rock que se estaba celebrando en la localidad. Y yo, que he vivido cerca de la zona, sé que los ruidos llegan. ¿Eran ruidos paranormales? Puede ser. ¿Es más probable que fuese algún tipo de distorsión de lo que había en el ambiente? También. No solo este fenómeno, sino varios, como hemos ido comentando, que le daban a la historia una trascendencia y un peso brutal. Sí que hay que decir que en esa historia los niños más pequeños, los nietos en este caso, relataban algún tipo de sensaciones o percepciones que yo nunca descarté del todo, porque sí que podían llegar a ser extrañas, pero, como decía, la mayoría de fenómenos, desde mi punto de vista, podía encontrársele una explicación racional. Consulté psicólogos, consulté psiquiatras, como ha dicho Fede, en una situación en la que acabas de perder a un familiar, la testigo principal, la mujer, entró en una depresión y estaba tomando diferentes tipos de pastillas, donde, si tú te ibas al prospecto, los primeros efectos secundarios que uno encontraba eran precisamente las alucinaciones visuales, auditivas, etc. Con toda esta amalgama, ¿queremos pensar que el fenómeno es paranormal? Podemos pensarlo, pero muy probablemente encontremos explicación, desde mi punto de vista, en otros fenómenos. Cuando yo le expliqué, con toda mi buena voluntad, al testigo principal que todo esto probablemente tuviese una explicación, acabamos, digamos, de mala forma porque, claro, como decía Fede, lo que querían era precisamente confirmar, en este caso, su creencia, confirmar que, por desgracia, esa persona que acababa de fallecer no les había abandonado y, de alguna forma, seguía con ellos. Pero, insisto, ante, no voy a decir evidencias por ser respetuoso, pero ante los indicios que nos hacían pensar que la mayoría de fenómenos tenían una explicación bastante racional, desde mi punto de vista, pues tirar hacia lo paranormal era quizá excesivo en aquel momento. Pero, efectivamente, lo de la certificación y estas cosas, está en muchas ocasiones, se da claro. Por suerte, la mayoría de las veces, los fenómenos inexplicados son explicados, como estás diciendo, pero otras no, ¿verdad, Bauti? En otras ocasiones, no. Vosotros habéis tenido la ocasión de estar junto a mí en varios casos, donde, testigos aparte, hemos vivido hechos extraños, hemos vivido hechos que no sabemos buscarle una solución ni una alternativa. El fenómeno paranormal, lo último que se sopesa cuando se va a un sitio es que una casa está encantada o que hay un fantasma. Siempre se le busca una alternativa lógica. Y cuando se han acabado las alternativas lógicas, cuando empiezas a sopesar en eso que se le llama imposible, evidentemente. Vamos, si te parece algún caso. Sí, claro. ¿Os acordáis, por citarte uno de los que primero tiene tu contacto, Triana? Triana, es decir, Mercado de Triana hace ya muchos años, año 2009 cuando empieza ese caso, y nos encontramos a una empresa de seguridad que vía el diario ABC se publicó una noticia en la cual se afirmaba que uno de los vendedores de uno de los puestos del mercado pues había visto a una niña por allí pasearse. Es que eso es muy fuerte, ¿eh? Claro, ¿qué haces? A mí me pilló trabajando en una televisión de aquí de Sevilla y me acerqué con un equipo de cámara. Y cuando la sorpresa, que muchas veces no encuentras al testigo o son historias de historias, ¿verdad? Pero cuando llegas allí, lo primero que pedís permiso es a la empresa de seguridad, ¿no? Oye, ¿nos dejáis grabar? ¿De qué vais a grabar? Mire usted el puesto de flores que dice que ha visto un fantasma. Bueno, pues subes a ver a Eliazar o a Eduardo y que te lo cuenten ellos. Que eran los responsables de la empresa de seguridad. Y hasta Arté Custodia, que se llamaba. Y allí los dos señores, propietarios de la empresa, con los empleados, sirvieron de contar cómo se veía una niña por la calle del pescado. Quien conozca el mercado de Triana sabe que la calle está dividida por sectores. La calle de la carne, de la fruta, del pescado. Y efectivamente aquello ocurría allí. Y no solo eso, sino que lo contaron de cara a cámara de empleados que ellos pasaban la noche allí dentro y se tenían que salir fuera porque veían esferas de luz moverse por allí en medio. O que directamente escuchaban llantos de niños. Buscando la alternativa siempre se dice ¿será un gato? Mire usted, yo tengo tres gatos y ninguno llora como un niño. Y créanme que a los peluditos los conozco yo bien. Es decir, es complicado. Claro, cuando te van diciendo esas alternativas a ti te choca, ¿por qué no? Y finalmente incluso llegamos a estar una noche allí investigando. No fue la mejor porque además eran fiestas navideñas y demás. Pero sí es cierto que se grabaron psicofonías. Es cierto que se captaron sonidos extraños. ¿Hasta qué punto una psicofonía es un fenómeno paranormal? Pues mire usted, no lo sabemos. Porque entre otras cosas... Yo te voy a contar una cosa ahora muy personal. Muy personal. ¿Cuánto de personal? Mucho. Bueno. Mira, tenemos... Te lo empiezo a contar ya. Los menores que se tapen los ojos. En el año 2016 fallece mi madre. Cáncer de páncreas. Y... A mí hay un momento en el que, evidentemente, imagínate, mi padre se queda solo en su casa. A mí me llama a Canal Sur en muchas ocasiones diciéndome, oye, que es que mamá está aquí. Claro, tú empiezas a pensar, ¿no? Mi padre tiene que estar de tranqui, más sin hasta los ojos. Era lo que yo pensaba. Vale, papá, ya iré un día. Si te viene un día y ve si tu madre está aquí. Yo no me echaba mucha cuenta por no darle importancia a ese hecho, ¿verdad? Pasaban los días, oye, que tu madre se pasea por el pasillo. Papá, pero eso cómo va a ser. Que salta hasta el detecto de presencia, que enciendes las luces. Bueno, eso será un mal funcionamiento. Mañana voy y te lo cambio. Le cambiaba el aparato y seguía saltando. Una noche me llama a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana a mí me pillé trabajando todavía. Y el de seguridad me dice, es tu padre. Espérate. Papá, ¿qué pasa? No, que es que tu madre está sentada en la cama. ¿Qué hago? Yo salgo para allá, salgo directamente. Y te voy a contar lo más extraño, ¿no? Que yo llego allí a su casa y lo primero que me viene es el olor. Fenómeno de clarecencia. ¿Cuántas veces se dice esto en este tipo de casos? Mi madre llevaba dos meses que no estaba en su casa. Y a sus últimos meses los pasó en Virgen del Rocío, en paliativo. Es decir, imposible. Yo paso al cuarto. Papá, ¿dónde estaba? No, aquí. No, pues espérate que vamos a... Voy a poner un aparatito. Esto es además el que le gusta a Laura, ¿no? La Spirit Box. La Spirit Box. Ella me lo descubrió y me he quedado con él. Tengo esa... Compartimos ese gusto por esa máquina, ¿no? ¿Se podrá creer o no? A mí me trae sin cuidado. Sinceramente, yo os digo lo que salió por aquel aparato, ¿vale? Y aquello empieza a ser el rastro de frecuencia y se le empieza a preguntar, ¿con quién quieres hablar? ¿Quién eres, mamá? Entonces, a las cuatro de la mañana. ¿Con quién quieres hablar, Paco? Paco es mi padre. ¿Con quién más quieres hablar? Con mis hijos. ¿Tú sabes quién soy yo? Sí. ¿Quién soy? Chico. A mí mi madre no me decía José. A mí mi madre me decía Chico. Y se le hace... Si se quiere hacer bien, la Spirit Box se hace un panel de 27 preguntas. ¿Por qué 27? Porque hay unas estadísticas. La estadística, hay un punto que es azar. Otros no. Cuando pasas de ahí, no hay azar. Y yo soy de ciencias, ¿eh? Es un 25%. Exactamente. Entonces, pues, de 27 preguntas, 19 acertó. Desde aquel día, pues, de vez en cuando ocurren cosas. Ocurren hechos extraños en mi casa. Mi padre sigue viendo una sombra pasar por el pasillo. No le damos más importancia. Pero, eso sí te puedo decir que me toca personalmente. O cómo, donde yo trabajo por las noches, vemos a un compañero pasar. El problema es que el compañero lleva 17 años muertos. Y hemos tenido que parar el programa. Porque los tres que estamos en estudio y el técnico nos ha dicho, ¿habéis visto pasar? Sí. Y sabes que lleva 17 años muertos. Y no se ha enterado. ¿Estará cotizando? Está la cosa muy mal, ¿eh? ¿Estará cotizando? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es complicado porque yo entiendo que, claro, a ver. Entramos por un lado en el marco de la creencia, pero también en el marco del testimonio. ¿Alucinación colectiva? ¿Cuatro personas? No. ¿Sabes qué? Bauti, ¿te lo inventas? Hay un señor... Te pregunto, ¿te lo inventas? No te lo puedes inventar porque yo a ese señor no lo conocía. Tiene nombre y apellido, ¿eh? No es muy conocido. Y yo no lo conocía porque yo soy del turno de noche. Entonces, es imposible. Y a mí me dice, en este caso, Pilar Muriel, me dice, ¿y cómo es ese señor? Y se lo describo. Se queda blanca y dice, no es posible. ¿Por qué, Pilar? Me has descrito a tal persona. Y Javier Reyes, que es nuestro técnico, sale y dice, efectivamente, es él. Y yo te digo nombres y apellidos, ahí están. Si es que pasó en directo. ¿Qué hay detrás de eso, no? Esa es la gran pregunta. O por qué, si realmente se está manifestando, por qué, de esa manera, que realmente te deja más preguntas que respuestas. Tengo un amigo, que es el doctor Antonio Petit-Gansel, muy conocido en esta casa porque, entre otras cosas, es asesor en este caso de Juan Manuel Miñarro, en temas médicos y demás, ¿no? Y yo hablando una vez con él, le dije, oye, Antonio, ¿y nos lo hemos podido inventar? Y me dijo, es más fácil que veáis un fantasma que tengáis una sugestión colectiva. Un médico, ¿eh? Un médico. O en el ayuntamiento, por ejemplo, de Manzanilla, en Huelva, te lo contaba antes abajo, el teniente de alcalde, Juan Camacho, que ha estado aquí, en esta casa, llorando a lágrima viva, porque sentados allí con él, divididos todos por lo que es aquella extensión, empezó a salir el patrón de lo que había ocurrido allí y que a nosotros no nos habían contado. Y sin embargo, entre un médium que se llevaba, que yo sabes que no llevo médium, pero bueno, me lo pidieron, y averiguaciones que se iba haciendo vía psicofonía con ordenadores online, mi amigo está, mi amigo Luis está aquí, comandante, y lo vivió conmigo. Y fue dando uno a uno todos los claves que estaban ocurriendo. Y cuando entramos en aquel salón de pleno, con aquel señor hecho una magdalena, más no podía llorar, dijo, es que ustedes esto no lo sabíais y es lo que ha pasado. Aquí hay algo que entra dentro de la crónica negra, de hecho está metido en el juzgado, y es lo que ha salido y es lo que hay aquí. Claro, fíjate que es lo que antes trataba de explicar, ¿no? En este caso hay una respuesta inteligente, respuestas en plural inteligentes. Hay unos fenómenos que protagonizan, no una persona, varias personas. Es para dudar. Y información que luego puedes contrastar, que yo creo que es lo más importante. Y la información que puedes contrastar. Es para dudar que hay algo más en esas casas, que son casas con bicho. Esa es una expresión mía, me la acabas de robar, ¿eh? Es que Josep y yo somos expertos en cargarnos los momentos de dramatismo. Es decir, cuando está la cosa más arriba, de repente, venga, soltamos la tontería. No digo que tú la sueltes, yo sí, yo habitualmente la estoy soltando. Pero claro, esto también, a ver, yo entiendo que forma parte de la esperanza que tiene el ser humano, porque estamos hablando de trascendencia, ¿no? Normalmente cuando se habla de casas encantadas, hablamos de gente que viene del más allá. Eso es lo que interpretamos. Entonces, no tiene esto que ver realmente con la necesidad que tiene el ser humano de pensar que sus seres queridos están ahí y que de una forma u otra interactúan en ocasiones, aunque sea paseándose por la radio, aunque sea sentándose a los pies de la cama de tu padre, aunque sea en la casa en la que estuvisteis vosotros hace muy poquito tiempo, Laura y Josep, ¿no puede corresponder a la necesidad que tiene el ser humano por no sentirse al pie de ese abismo, que es la muerte, y que después de esto no haya nada? Ojo, porque a veces lo que se manifiesta no es precisamente ni positivo, ni cercano, ni familiar, ¿eh? Ni trascendencia. Ojo, cuidado, porque claro, puede ser incluso algo tiznado de demonía. Pues me lo has puesto fenomenal, vamos. Es que le gusta hablar del diablo aquí. No, 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 yo soy realista, o sea, lo normal no es encontrarte con eso. Siempre digo que las películas en ese sentido hacen mucho daño porque quizás sacan todo un poco de contexto y de madre, ¿no? Pero no todo es positivo, ni familiar, ni cercano, ni tiene que ver con la trascendencia, con las ganas de comunicar con tu madre o con tu padre o con tu yo qué sé. De hecho, ya que antes hablaba de historia, no es hasta el siglo XIX que se empieza a hablar de espíritus, etc. Porque antes, ¿quién se manifestaba? Antes hablaba de brujado. Hablaba del diablo. Sí, el concepto de alma. Diablos en general. Es curioso porque las primeras referencias precisamente a Casas Encantadas las encontramos ya en los textos de Plinio el Joven y estos, bueno, estos relatos romanos y griegos precisamente coincidiendo con el cambio de creencia en el más allá. El concepto de alma tal y como lo conocemos, por resumir mucho, ¿no? Esto lo podríamos desarrollar ampliamente. Empieza a desarrollarse de alguna manera en la antigua Grecia aproximadamente y a partir de ahí empezamos ya a tener los primeros relatos de Casas Encantadas. Pero hay un ejemplo muy gráfico. Ya sabéis que a mí lo que es la época del espiritismo, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, me apasiona. Y fijaos lo curioso que es. Creo que este ejemplo ya lo he puesto más veces, pero es tremendamente gráfico. Porque nosotros, si acudimos precisamente a los relatos de Casas Encantadas o apariciones espectrales de finales del siglo XIX o comienzos del XX, incluso si nos vamos a las casas con duende que nos encontramos en nuestro propio país a comienzos del siglo XX, primero un apunte, y es que muchas de esas casas, luego ha pasado de forma contemporánea, muchas de esas casas se hablaba de casas con duendes precisamente para desalojar a ciertos inquilinos, para subir el precio de algunos alquileres. Es decir, tenían algún tipo de trampa. Oye, esto puedes recomendarlo para todos estos que tienen ocupas. Perdona, te hago un pequeño matiz, Jesús, porque esto no es algo nuevo. Es decir, ya cuando en el siglo XVI, XVII, Zugarramurdi se acusa de brujería a una serie de personas por parte de María de Simildegui, es precisamente porque si a esa la queman por bruja, yo me quedo con su tierra. Claro, es que muchos procesos, precisamente, se aprovecha de lo sobrenatural o lo paranormal para determinados ideas objetivos mucho más materiales y terrenales. Demoníacos, pero humanamente demoníacos. Efectivamente. Pero el ejemplo que iba a poner es que cuando nosotros acudimos a esa bibliografía o esa casuística que nos da la bibliografía paranormal o misteriosa, muchos casos, si nosotros en vez de contar, el caso Vallecas, por poner como ejemplo, contamos los primeros casos que nos encontramos en pleno boom del espiritismo, a día de hoy esos fantasmas, Fede, que es un gran aficionado a la fotografía espírita, nos producen risa porque es el fantasma con sábana y cadena. Pero era el fantasma que daba miedo en la época. La marimanta. Efectivamente, es el fantasma. ¿Y para qué se usaba la marimanta? Entre otras cosas, Fede, por ejemplo. Vamos a ver, para ocultarte y ver a la persona mala, por ejemplo. Por ejemplo. O para evitar que tu hija no fuera con la persona mala. O sea, le pegabas un susto de muerte directamente. Claro, claro. Haces eso ahora y te parte la cara tu hija. O te contrata un exorcista. Cuidado, cuidado, que hay casos incluso de, hay un juicio a una marimanta que se... Muerta, o sea, un tío que mató a una marimanta, ¿eh? Pero es que no es broma, ¿eh? Eso está constatado y al final el tío salió asuelto porque, claro, había matado un fantasma. Porque ya estaba muerto. No, el problema es que la marimanta era el hijo del juez, que estaba haciendo cosas que al juez no le interesaba, que se supiera lo que su hijo iba a hacer tapado con esa banda. Oye, Fede, pero siempre, siempre, en los casos que tú has investigado, ¿hay una marimanta detrás? No, pero es que me encanta. De hecho, colecciono marimantas, colecciono fantasmas ensabanados. Bueno, pues vamos a los fantasmas que aparentemente, por darle una denominación, evidentemente, se le puede llamar de la forma que queramos. Vamos a quedarnos con la palabra fantasmas. Vamos a un caso. Caso que tú has investigado. En un castillo muy determinado donde lo que se aparece no es precisamente la marimanta. No, ni un fantasma. Cuidado. Que se le llame fantasma, ¿eh? Vamos a hablar de las agusaderas. A mí, a mí, yo particularmente lo que me gusta es un fantasma que cuenta una historia. Y un fantasma que haya trascendido de alguna manera. Y fijaros que este castillo, en la puerta del castillo, un castillo que está en muy buenas condiciones, a tres kilómetros del Coronil, castillo de las agusaderas, podéis ir a visitarlo. Además, me gusta mucho recomendar sitios que podéis visitar, ¿no? Fijaros que en el cartel informativo de la Junta de Andalucía viene recogida la leyenda del fantasma. Anda. O sea, sé, o sea, nos rimos de los anglosajones. Nosotros también lo hacemos. Pero lo pone. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ha trascendido. O sea, sea verdad o sea mentira, ha llegado a tal la historia del fantasma que de alguna manera ha quedado reflejado en ese cartel. O sea, ha tenido importancia. No es que lo diga uno que pasaba. Bueno, no, no. Fijaros que hasta en el cartel de la Junta de Andalucía está tan arraigada la leyenda que lo ha reflejado. ¿Y qué es lo que cuenta? Pues bueno, lo que cuenta en ese cartel, ¿no? Pone leyenda, ¿no? Te cuenta la tipología del castillo, la edad y tal, que ahora la contaremos rápidamente. Y pone leyenda. Arraigadas historias cuentan que a las doce de la noche se ve pasear la sombra de un guerrero fantasma por el altar del castillo buscando a su amor perdido. Anda. Fijaros que estaremos hablando de un castillo de la banda morisca. La banda morisca, para lo que entendamos, era esa línea imaginaria que había entre los reinos de Sevilla y de Granada cuando la reconquista, ¿no? Claro, aquí va a haber multitud de fantasmas que nos va a dar esa línea morisca. Es muy interesante de estudiar, ¿no? Pero fijaros que casi todos esos fantasmas nos van a contar algo moralizante. Porque casi todos van a dar lugar por ese amor prohibido entre un musulmán y un cristiano y un cristiano y un musulmán. Aquí estamos viendo cómo el hombre, de alguna manera, va a utilizar ese fantasma. O sea, hay una fenomenología en el sitio. Porque en este sitio, a mí no me cabe duda de que hay un tipo de fenomenología. Pero el hombre lo va a utilizar para sí. En este caso, en la banda morisca se va a ver muchísimas veces. ¿Cómo se va a aprovechar esa historia, esa leyenda que hay de un fantasma? Llevárnoslo a nuestro terreno. Y automáticamente, no, es que ese fantasma aparece porque el amor fue prohibido, porque se mató, lo mataron mientras... porque no podía ver a la novia y tal. No hagas eso. ¿Qué le está diciendo aquello? Ese amor no lo hagas. No te enamores de una cristiana. Lo hemos visto en muchos casos. Es decir, hablábamos del palador de Cardona en Barcelona hace una semana. Hemos hablado también de lugares como Riva de Santíusten, Guadalajara, donde también ha ocurrido el fantasma de Manuela. Pero fíjate... Es algo común, ¿no? Fíjate cómo se ha utilizado de alguna manera, ¿no? Ahora, lo que vamos a ese castillo. Ese castillo, a mí no me cabe la menor duda de que tiene un tipo de fenomenología. En este caso, se le llama fantasma. Volvemos a repetir aquello de que nos gusta el fantasma, ¿no? Vamos a llamar fantasma a todo, ¿no? Sí. Y en este caso estaríamos hablando de un tipo de fenomenología muy particular que sería de los seres hombres. Ese ser grande... Uf, qué miedo da eso. Sí, sí. Eso es algo que da miedo, ¿eh? Cuidado. Porque además no se relaciona, no se manifiesta como tal oralmente. Y nunca es positivo. Ojo, y si encima lo dices de esa forma, Laura, venga, yo me voy. Adiós. Un hecho, además, que además yo se lo sabrá, que está incluso muy relacionado con el tema ufológico, ¿no? Esas presencias, ¿no? Que muchos dicen que sea dimensional, incluso, ¿no? Eso es de otra dimensión que está viendo, ¿no? Porque no se corresponde con nada. Además, siempre algo muy oscuro, no oscuro como la noche, ¿no? No tiene forma. O sea, tiene una forma humanoide, pero no se le ve el rostro. Es negro y muy alto siempre. Muy, muy alto. Siempre suele ser muy alto. Es muy curioso como eso se repite, ¿no? Esa franfocía. Muy bien, pues el Castillo de la Guzadera se daría ese fenómeno. El del ser sombra. Que con el tiempo, ya digo, se ha utilizado para dar historia a esa leyenda moralizante, pero allí se ocurre como, bueno, sabes que incluso te hay un testimonio de una persona que tuvo ese contacto, ¿no? Con ese ser sombra, ¿no? Lo escuchamos. Venga, vamos a escucharlo. Yo lo vi en el rincón ese, al fondo a la izquierda. Yo estaba, estábamos haciendo una psicofonía. Todo el mundo estaba, había gente metida en el patio, otra gente que estaba dentro en el castillo y otra gente en el, donde la ronda, pero en el torreoncito ese que hay para vigía. Yo fue una sombra muy, vamos, en la oscuridad de la noche ve una cosa muy negra, alta, muy esbelta. Pasa por delante y mira para todo sitio viendo si había alguien fuera que podía haber hecho alguna sombra. Todo el mundo estaba, cada uno a lo suyo y allí no había nada. ¿Cuánto duró más o menos? Pasó perfectamente por delante mía todo el recorrido. ¿Pero cuánto en tiempo lo sabes más o menos? ¿Puedes calcularlo? Un tiempo no sé, imagino que serían segundos, pero para mí fue una eternidad, ¿eh? Yo me echa a temblar y... Porque le dio miedo, ¿no? Me dio miedo. Como para que no le dé. Aparte de este testimonio, ha habido más gente, ¿no? En este lugar que han visto a esta presencia. Y además sentirse muy mal, ¿no? Y sobre todo a lo que, fíjate en lo que le he preguntado, ¿no? ¿Cuánto tiempo, no? Dice, segundos pero duró una eternidad. Y volvemos otra vez a ese contacto con el fenómeno, no, aquello de fue un momento, pero realmente parece que había un santo temporal, ¿no? Para lo que realmente ha sido para unos segundos reales, para la persona puede haber sido una eternidad, ¿no? Ha pasado más tiempo real del que la persona, o sea, de lo que el reloj ha contado, ¿no? Y si es cierto que se da. Y cuidado con algo muy interesante, ¿no? Cuando yo he dicho lo de los lugares, los lugares son los encantados, ¿no? Si estuviera enterrado, se estaría revolviendo en su tumba, Jesús. No, fijaos ahí, algo muy curioso al hilo de lo que estamos comentando. Yo, seguramente lo habréis visto aquí en España, lo han publicado diferentes medios de comunicación, entre otros se hizo eco el país, de que recientemente, me vais a permitir la ambigüedad, pero podéis buscar porque la información es reciente, la vais a encontrar. Se ha hecho un estudio, precisamente, encuestando a determinado o un número significativo de personas para intentar buscar, como se hace cada cierto tiempo, por qué se da, o por qué seguimos manteniendo vivas determinadas creencias, supersticiones, cada uno que lo llame como quiera. Y se ha dado la solución un poco que relaciona tanto lo paranormal como lo conspiranoico y tantos otros temas que normalmente abordamos en el colegio y otros tantos programas, en que el cerebro es especialista en buscar patrones. Entre otras cosas, fijaos, ¿no? Yo creo que la historia del castillo, como tantos otros sitios, al final, lo que antes también comentaba Fede, de que nos gusta el fantasma, de que nos gusta un poco buscarle esa historia a determinados lugares, es obvio que si uno rasca en determinados sitios va a encontrar huellas, patrones, hallazgos arqueológicos, historias truculentas, que de alguna forma puedan validar o darle cierta trascendencia al lugar o al fenómeno. Y la conclusión un poco de ese estudio, lo podéis buscar, es que el cerebro al fin y al cabo es especialista en buscar y establecer esos patrones para darle dimensionalidad, de alguna forma, a una creencia. Pero hay otra cosa interesante, y esto que voy a decir es escéptico ya de manual. Es muy, muy de escéptico, ¿no? Pero es verdad, y lo pongo simplemente sobre la mesa, no para invalidar determinados métodos, pero para tenerlo en cuenta. Y es que aquí se ha hablado precisamente de psicofonías, de determinados aparatajes, que ya hemos analizado en otras ocasiones, pero es verdad que normalmente se suele argumentar de alguna forma que es difícil buscar una explicación concreta y clara a un misterio utilizando otro misterio. Es decir, si estamos investigando, vamos a decir, una supuesta casa encantada, será difícil que mediante el uso de la conocida como transcomunicación instrumental, que tampoco sabemos claramente a qué atiende, ojo, yo siempre lo he dicho en el colegio, me parece el fenómeno de las psicofonías ampliamente interesante, las incursiones anómalas, porque realmente no sabemos si son seres del más allá, seres del espacio, es la mente del investigador, son diversas las hipótesis. Serios del pasado. Por ejemplo, claro. Salvo cuando contrastas la información. Bueno. Claro, yo te quiero decir, yo me he encontrado casos que no hay ni trampa ni cartón, es decir, que te dan nombre, te dan apellido, te dan edad, te dan todo absolutamente. Y lo puedes ir a registro y lo contrastas. ¿Cómo lo explicas eso? Claro, pero por ejemplo, la psicofonía es más compleja, pero con el uso de la Spirit Box, que como tal es un barrido de frecuencias constantes… Pero, repito, yo con la Spirit Box, por ejemplo, saqué la información de una casa, una casa de familiares, donde un niño me dice que se llama Jorge, que tiene 11 años, que huele a humo y que ha muerto en un incendio. Sin saber nada de la historia, verificamos que eso era cierto, que era un niño que había muerto y que había viajado al lado de un armario, que había muerto precisamente, y se llamaba Jorge, tenía 11 años, murió en un incendio, o sea, todo casaba perfectamente. ¿Cómo lo explicas? ¿Tú te acuerdas Jesús de Mercero Bachi? Sí, claro. Y cómo utilizaba la radio… No, 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 pobre Jesús no, y cómo utilizaba la radio sin válvulas. Claro. Pues la Spirit y voz es lo mismo. Sí. No, exactamente. Mira… Si preguntamos a profesionales de la transcomunicación como Carlos Gabriel Fernández… Yo no te cuestiono, Jesús, yo te pongo mi… Tranquilidad, tranquilidad, porque además estamos ya afrontando los minutos finales del Colegio Invisible, es evidente… Me da la sensación de que a mí se trata como de convencerme. No, 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 todo lo contrario, Jesús. Yo soy la primera que acepto que la Spiritbox puede tener interferencias, que la Spiritbox hay que ser muy sensato y un filtro importante a la hora de analizarse la información. Es un cacharro que tiene un nombre espantoso, porque es que además invalida el nombre lo que puede hacer ese cacharro. Porque hay veces que esa información que te da, cuando la contrastas, no hay ni trampa ni cartón, te quedas como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Claro. Nos encontramos precisamente con eso. Yo te hablo de esa máquina desde un punto de vista profesional. O sea, yo soy… los estudios que tengo son de técnico en electrónica industrial, independientemente de que luego me desarrolle profesionalmente en otras cosas. Y yo no te hablo desde el punto de vista del que habla por hablar, porque he visto a gente que dice, ¿estás aquí? ¿Cómo te llamas? Y el fantasma cogiendo apuntes. Sí, para ver cómo te voy a responder, ¿no? No, no, no. Es decir, se aparcela, se hace una parrilla. Sí, perdón, además es muy gracioso que la Spiritbox no tiene receptor. Tenéis un minuto. Y de la cerca. Claro, no para hablar, ¿no? Pero oiga, sí. Otros se ponen el… Pero un poco el hilo de Laura, ¿no? Cuando es coherente y es acertado, hombre, convendréis conmigo que, aunque aceptemos la casualidad, mucha casualidad… Jesús, como estás solo, veo que en esta mesa, porque yo no me mojo, pero veo que en esta mesa estás un poquitín solo, tienes los últimos 40 segundos. Son para ti. No, con respecto a la transcomunicación instrumental, vuelvo a insistir. Estoy de acuerdo en que probablemente nos encontremos ante un fenómeno extraño. ¿Pero qué es? Es un espíritu, es un ente demoníaco, son extraterrestres. ¿Con qué versión nos quedamos de la transcomunicación instrumental? Y por otro lado, para dar ese apunte un poco en los 40 segundos, hay que analizar muy mucho cómo evoluciona el fenómeno en los primeros años del siglo XX, porque en un primer momento los que se comunicaban a través de las primeras frecuencias radiofónicas que nos encontramos, insisto, en esos años del siglo XX, eran los marcianos. Y hasta Nikola Tesla, por ejemplo, estaba convencido de que era capaz de comunicarse con los marcianos a través de las ondas electromagnéticas y otros científicos. ¿Qué ha quedado de todo eso? Simplemente, y yo siempre lo digo, ¿no? Eran 40 segundos, Jesús. No, pero siempre parece que trato como de desmentir o desmontar. Más bien hago un poco de abogado del diablo para poner precisamente en duda estos fenómenos y no darlos por válidos. Pero es que precisamente tu papel en el Colegio Invisible, ojo, cuando digo tu papel es porque tu formación, tu creencia, tu investigación te ha llevado precisamente a eso, es lo que estás haciendo, Jesús. Eso es. Es decir, aquí hay claramente perfiles muy definidos, salvo el mío que siempre está muy definido. Ambiguo. Muy ambiguo, muy raro. Pero está claro que tú eres el escéptico del programa y queremos que haya un escéptico en el programa. ¿Por qué? Porque es la forma a veces de bajarnos al suelo a los que nos gusta estar en la nube. A veces también te invitamos a que subas y te gusta subir, hay que decirlo. Pero en fin, con esto, que nos queda muy poco tiempo, vamos a afrontar ya los minutos finales del Colegio Invisible. Bueno, pues venga, que afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible y vamos al momento, bueno, pues, que suele ser uno de los más extensos, pero en este caso os voy a pedir, puesto que somos muchos en la mesa, que le dediquéis como mucho 30 segundos. Son las conclusiones. Y la pregunta que os voy a lanzar es una de mis perogrulladas habituales. ¿Existen las casas encantadas? Venga, ¿quién se atreve? Sí. Más breve. ¿Es que era más fácil? Me quedo yo con sus 30 segundos. Pero qué agonía, ¿eh? Jesús. Bueno, yo creo que existen tanto patrones culturales como factores externos para hacernos crear un poco esa mitología moderna de las casas encantadas. Y ahora, dicho esto, vuelvo a lo que decía al principio. Evidentemente, nos podemos encontrar en momento determinado fenómenos que se nos escapan. Yo no sé si hablaría tanto de esos lugares marcados o encantados, sino de fenómenos que en un momento determinado puedan superar a los conocimientos actuales. Pero vuelvo, y casi cerrando el círculo, a lo que decía al principio. El respeto a la palabra paranormal es casi casi referencial. Y antes de acudir a esa explicación, hay miles que podemos descartar. Laura. A ver las ailas, pero es verdad que requiere técnica, requiere escepticismo y requiere método. Cuando vas a investigarlas, no todo vale y no todo lo que parece es. Fede. Repito lo que dije, yo creo que es el enclave lo que produce el fenómeno, que llamamos casa encantada, igual que llamamos fantasma, independientemente de lo que sea. Pero yo creo que es el enclave. Yo creo que la clave está en el sitio. Sea magnético, lo que queramos llamarlo. Por lo tanto, algo hay. Pacífico, o lo que sea. Pero eso lo llamamos fantasma, porque como tú bien has dicho, el fantasma es una necesidad del ser humano. Y bueno, vamos a dejar no 30 segundos, sino 50 segundos a Joseque Ijerro para que cierre esta ronda de conclusiones, porque hoy es su cumpleaños. 55. Es el regalito que te hace. Mira, qué redondo te ha quedado. Llevamos algo más de un siglo debatiendo entre si los fantasmas están dentro o fuera del cerebro. Pues yo creo que están fuera del cerebro, que los fantasmas existen, que las casas existen, porque no solamente los fenómenos los ven testigos, los perciben las cámaras. Hay cámaras de seguridad que han testimoniado hechos asombrosos, figuras, orbes, cosas que ocurren, que se mueven sin que haya una fuerza energética que los mueva. Por consiguiente, ha habido una energía que además viola las leyes de la termodinámica, porque para que haya un movimiento debe haber una fuerza que ejerza sobre esta botella para que se caiga, que viola las leyes de la física y por consiguiente, para mí, existe. ¡Gracias!